Pero a ver, ¿por qué es necesaria, vamos a entender esto, ¿por qué es necesaria la visibilidad trans? Mire, algo tan cotidiano como ir al baño se convierte para ellos en un suplicio. Para Máxima, por ejemplo, una estudiante de la prepa 9 no se quedó de brazos cruzados. Ella dijo, yo salgo adelante con esto, vamos compañeros, hagamos un cambio aquí importantísimo en la escuela y vea lo que lograron. Vea la historia, por favor. Para Máxima, ir al baño en su escuela se tornó un acto de valentía que debía enfrentar todos los días. Max es una mujer trans. Yo empecé en la escuela a ir al vestidor ya de mujeres. Usaba cualquier espacio, pero de mujeres ya no al masculino. Nadie fue empática conmigo, nadie. O sea, yo era una burla para mis compañeros. En su proceso de transición, Max fue rechazada por su apariencia. No podía ni entrar al baño del género con el que se identifica porque la señalaban, la incomodaban y terminaban por sacarla. Colapsé muchas veces emocionalmente cuando me pasaba eso porque era como que me sentía una burla, ¿sabes? Como, oye, o sea, no eres esto, ¿sabes? Es como, tú te sientes esto, pero no eres esto. Máxima estudia en la preparatoria 9 de la UNAM, donde un grupo de estudiantes ha sido a la red de apoyo para jóvenes de la comunidad LGBTIQ+, que viven situaciones de violencia dentro del plantel. Desgraciadamente, dentro del plantel hay muchas personas que aún no están informadas sobre lo que son las disidencias sexuales, sobre cómo tratarlas e interactuar con estas nuevas maneras en las que el mundo está constantemente cambiando. Si te quitan un baño, te quitan otro, pero entonces, ¿a dónde vas? O sea, ¿a dónde tengo que ir a hacer pipí entonces? Porque esto también parece ser un privilegio ya. ¿A dónde tengo que ir a hacer pipí? El Consejo Estudiantil Autónomo Cubista, en PREPA 9, inició una manifestación para promover espacios seguros en el plantel. Con consignas como, ir al baño no debe ser un privilegio, se logró la apertura de un sanitario neutro. Yo me siento muy bien con este baño, pero me siento mucho mejor que vaya a haber otras personas que lo puedan usar. Obviamente, estamos en un proceso de aprendizaje de estas nuevas generaciones. Se habían estado utilizando los otros baños, siempre hay cosas que mejorar y creo que este baño neutro es una mejora en lugar de un aspecto de segregación. Un baño neutro es un espacio sanitario público de libre acceso, en el que se procura que no ocurran situaciones de discriminación o violencia y por el contrario se reconozca y respete a la diversidad sexogenérica. Para nosotros representa realmente mucho porque representa, para empezar, lo más importante, el hecho de que la comunidad trans existe, está aquí, está presente, está trabajando, está luchando por sus derechos, por sus espacios. Ya no se está callando, ya no se está aguantando. El sanitario neutro de la prepa 9 en la UNAM cuenta con un reglamento en el que destaca el respeto a la privacidad de las personas usuarias, así como sanciones en caso de cometer alguna conducta que las violente, acose o intimide. El baño neutro también tiene un botón de auxilio que se podrá activar en caso de sentirse en peligro. Para Imagen, Brenda Salas. Ah, eh, ah...